Su nombre, por favor. Sandra Avila Beltrán. ¿De dónde son originales tus padres? De Culiacán, Sinaloa. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. También las mujeres mueren, traece cantar y corriendo, el pacífico y sus playas, son de reconocir, una mujer atrevida, de las pocas que se han visto. Del cielo no caen las cosas, se suda para tener, la reina lo tiene todo, hasta unos nervios de aseo, las órdenes que ella da, se cumplen al cien por ciento. Se dice que es Cacanilla, donde nació Sinaloense, también por ahí se rumora, que ella es estadounidense, pero nunca se sabrá, del origen donde viene. Con tapos de altos gobiernos, ella se relacionó, allí empezó su fortuna, de un hombre se enamoró, hizo tanto el comandante fuente, su hijo le dio. De México hasta Colombia, de Colombia a Nueva York, por los aires se paseaba, a cualquier otra nación, la reina se transportaba, en boludo, en avión. El gobierno le echó el guante, para pagar sus delitos, el gobierno americano, también la piden a gritos, no se sientan tan seguros, que la verán en presidio.